Música Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenidos, bienvenida a este tiempo de televisión y de radio desde los estudios de Antena Huelva Televisión, ya volveremos el próximo lunes, ya estaremos en los estudios de Canal Luz en la Casa de Cultura de Palos de la Frontera, que hay ahí unas pequeñas reformitas que están haciendo los compañeros y como digo ya, estaremos el próximo lunes en los estudios de Canal Luz Televisión, pero para el caso lo mismo ¿Qué más da? El escenario es lo de menos, el contenido es lo importante y los invitados que tenemos hoy son los importantes que van a analizar. El partido del recreativo de Huelva ha disputado hace poco más de 48 horas en Bahía Sur, la fotografía por cierto que está saliendo detrás pertenece a ese partido, son de José Luis Tenor y vamos a ver muchas caras de aficionados para darle también protagonismo a los 500 aficionados que se desplazaron a Bahía Sur en un césped impracticable. Vamos a hablar también de esto porque si la federación quiere dar mayor calidad a la segunda división B, debe preocuparse por los terrenos de juego y Bahía Sur era impracticable. Dicho esto, el recreativo, bueno, ¿qué sensaciones deja este recreativo de Alberto Jiménez Montagudo en la primera jornada de Liga? ¿Qué recreativo nos vamos a encontrar en lo que queda de campeonato? Todavía pronto, ¿no? Para analizar, como normalmente suele decir Isabel Ramírez, hay que esperar como mínimo 10 partidos para hacer un análisis, aunque no vamos a acertar, evidentemente, pero más o menos ya el perfil de equipo se podría ir viendo. Yo sí que me voy a adelantar a decir algunas cositas, lo que creo que va a ocurrir esta temporada en el recreativo a nivel defensivo, pero como digo, poquito a poco, porque toca ahora presentar a los tertulianos. Y vamos a comenzar por aquello que viene de fuera, el amigo Sergio, que viene desde Barcelona, recreativista, como hay mucho repartido por toda España, y que llega desde la ciudad de Escondal. Sergio, muy buenas. Muy buenas, Paco. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Tenía ganas de ver el programa en directo, ¿no? Muchas ganas. Y yo tenía ganas de tenerte por aquí, que eres uno de los que manda WhatsApp, cuando estoy retransmitiendo los partidos desde hace tiempo. Y sigue al recreo, ¿desde cuándo, Sergio? Pues desde que prácticamente desde que nací, pero desde que tengo ya, pues, tres, cuatro añitos, y que mi padre, pues, me lleva a los campos, cuando era en primera, en segunda, toda la vida. ¿Y tú, pero tú vives, has vivido siempre en Barcelona? Yo siempre en Barcelona. Siempre. ¿Naciste en Barcelona? En hospitales. En hospitales. Nací en Barcelona y vivo en hospitales. Vive en hospitales. Bueno, ahora nos va a contar también cómo va siguiendo el recreativo de tu infancia, pasando por la adolescencia hasta ahora. Y vamos a saludar también a Javi Romero Pancho. El apellido de Pancho significa historia del recreo. Su padre estuvo 50 años como empleado del club. De momento, nadie ha batido ese récord. Javi, muy buenas. Buenas, buenas. Muchísimas gracias por tenerte por aquí. Gracias a ti por invitarme, claro. Titulado nacional. Hiciste Inés también, si no me equivoco. No, no, no. Soy profesor. Profesor. Soy diplomado en maestría. Diplomado en maestría. Soy profesor, sí. Y también tuve el título, saqué el título nacional dentro de hace 10 años. Lo que te habrá contado tu padre de lo que ha vivido en el recreo creativo y de lo que has vivido tú. Porque algún desplazamiento sí que te escapaste con él, ¿verdad? Mucho, mucho. En mi casa, el fútbol. Nacido desde que nacimos, tanto mi padre, después mi hermano, que también ha sido futbolista. Y lo hemos vivido en casa, pues, desde que estaba con el compañero, desde que teníamos uso de razón, pues, hasta hemos seguido la escuela de fútbol, toda la vida. A 46 años, yo me acuerdo levemente del año de primera división, me puedo acordar levemente. 77-78 en Castellón. Yo me acuerdo más de 78-79. Bueno, el Castellón es cero cero mítico. Ese partido lo tengo hasta grabado en la radio. Ah, sí, por Cotán Pinto. Plácido Jordén, Cotán Pinto y, bueno, mítico aquello. Me acuerdo levemente, me acuerdo más incluso levemente en mi casa de la fiesta del gode de Mariano Mancilla. Dos, tres, una tocha. Con arconada la portería, ¿eh? Equipo que después, dos años después, ganó la liga. Campeón de liga. Y, bueno, y miles de días y miles de anécdotas, evidentemente. Sí. El hermano de Javi, Antonio, fue portero del recreativo de Gula. ¿Tú no se te dio bien el fútbol, Javi? No, malísimo. Mal, no, malo, no. Malísimo. ¿Y tu padre te lo diría desde el primer momento? Oye, dedica a todas las cosas que no vale para esto. Mi padre tiene una virtud. Ni a mí, ni a mi hermano jamás nos ha obligado, vamos, nunca nos ha dicho nada de... A mi hermano incluso, el debut de mi hermano jugando al fútbol, era mayor, ¿eh? Fue con 14, 15 años. Bueno, me acuerdo yo de los forjadores. Sí. El forjador del equipo del polígono. El que fue a Ramón, me acuerdo perfectamente. Y ya empezó porque él quiso, por la ficción de velo, porque él quiso. Jamás mi padre, en lo que era el tema de cantera, lo tuvo que ver por obligación cuando ya estuvo en el primer equipo. Pero yo recuerdo con mi padre que yo era el que le esforzaba, voy a ver a los maristas por la mañana. El típico partido de los maristas de las 10 o las 12 de la mañana. Le digo, vuelva, recreativo, bebé. Iba muy poco, ¿eh? Sí. Iba muy poco porque él ir al campo suponía que a lo mejor pensaba que mi hermano estaba en la portería porque su padre era el masajista del primer equipo. Sí, entiendo. Entonces, mi padre se oponía a ese tipo de cosas y nosotros lo veíamos más en casa que en otro lado. Bueno, pues luego saludaremos también, luego la segunda parte entrará Joaquín Rasco. Saludamos a Juan Carledo, entrenador, qué sé, 40 años entrenando o no, o si no 40, 35, ¿no, Juan? 35, sí. 35 años entrenando. Acércate un poquito más. Bueno, Juan, ¿viste el partido? No, no lo he visto todavía el recreativo. ¿No lo has visto? No lo he visto. No he ido a verlo ni en las partidas de pretemporada porque pienso que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, creo que el domingo, bueno, este domingo es cuando empezó la realidad del equipo y iremos a verlo esta semana aquí en Huelva. Paco Carrasco, que es miembro de la peña Charles Adam, también de la peña Juan Sirianes, sí que estuvo en Bahía Sur, ¿verdad, Paco? Sí, sí, estuve. No te pillaron los incidentes, ¿no? Que al principio los chavales eran más jovencitos, uno corrió detrás de otro, aparecieron un par de navajas, detenidos, ¿no viste nada de eso? No, no, pasé, pasé por donde fue la bronca, pero cuando yo pasé ya se había ido todo el mundo y no me cogió, gracias a Dios no me cogió. Hubo un compañero de los medios gráficos que sí tuvo un pequeño incidente con los mismos, que no le pasó nada, pero le pudo haber costado un disgustillo. Porque iba con un símbolo de los ultras y pensaban también que era ultra y iba con su mujer y los niños y casi casi tuvo un pequeño percance, pero no pasó nada, gracias a Dios. Pues condenamos esos lamentables hechos que ocurrieron en las inmediaciones de Bahía Sur, hay que ir al fútbol y a divertirse y a disfrutar. Como estamos viendo aquí, vamos a ver mucho a lo largo de todo el programa en la pantalla, como aparecen los aficionados del Recreativo de Guapos disfrutando del fútbol, que es lo que hay que hacer y no ir a un campo de fútbol a batirse en duelo y en combate, y menos con arma blanca. No entiendo cuándo fue un hermanamiento de las aficiones, estuvimos todo el mundo de Huelva en la peña de San Fernando, comiendo, viviendo, compartiendo vivencias de los partidos de fútbol que hemos tenido en otros momentos y demás. Y una cosa maravillosa, ¿no? En el centro comercial, camiseta de San Fernando, camiseta de Recreativo, gente por todos los sitios y no hubo ningún tipo de problema, ningún tipo de inconveniente. 40 o 50 personas que se lían al porrazo por simplemente ser de un equipo o de otro, pues la verdad es que no se entiende y ni se comprende. Yo estuve en San Fernando el año pasado y no pasó nada. No, no, no. Partido 0-0 y ya en el descuento lazo metí el gozo de Fardelario. Siempre la gente bien. Pero fue un partido que no hubo incidentes ninguno. No, 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 nada. Que no hubo nada el año pasado. Los autocars, Paco, estaban aparcados en la puerta de la peña azulina de San Fernando, los autocars de Huelva. Incluso la gente, yo retransmitía ahí el partido, unos pupitres que estaban entre la grada y la gente respetuosa y bien, sin problema ninguno. Bueno, pues vamos al partido. Empezamos por lo primero. Me acordé de Pancho porque Pancho era muy cuidadoso con la ropa, siempre planchadita, no había una mancha. Y tenemos que comentar a lo de las equipaciones. El árbitro no autorizó la segunda indumentaria del Recre, que es negra, porque según él coincidía con el oscuro de San Fernando, el Recre, como no tenía más camisetas, pues el San Fernando le tuvo que prestar la suya. Y de ahí, ahí estamos viendo las imágenes, como el Recre tuvo que vestir casi como el Granada. Fueron las camisetas del San Fernando, la segunda. A tu padre no le solía pasar estas cosas, siempre iba prevenido, ¿verdad? Era otra época. Bueno, iba prevenido incluso más de un desplazamiento. Le han tenido que abrir alguna tienda de deporte domingo por la mañana y tal, buscarse la vida, pues falta esto, falta lo otro, falta... Yo creo que en el ascenso de primera división hay una foto mítica, que es el Recreativo jugando en la Nueva Cruz Alta, en Sabadell, con una camiseta, la primera que vestía roja y blanca. Recuerdo, ahí está la foto por ahí. Está la foto. La primera y la única vez que ha jugado con una equipación azul y blanca. Con calzona blanca. Roja y blanca. Roja y blanca. Y fue porque el Sabadell al aliquinado, azul y blanco, el árbitro que ni azul ni blanco... Ni blanco ni a raya, sí, recuerda que hay anécdota. ...para que fuera de tal manera... Pero hay una anécdota que es que la camisa tiene el escudo, que eso fue lo complicado. ¿Eso cómo lo hizo tan rápido? Pues la verdad que yo no sé ni cómo lo hizo, pero yo es que siempre... Y el escudo, y se reía diciendo... Era otra época, era otra época, era distinto. Pero sí, la verdad que yo también cuando lo he visto me extrañó. Ya después viendo la marca publicitaria de capas de la marca que era de San Fernando y tal, ya me di cuenta. Bueno, Sergio, el césped malestado, ponle el micrófono en un poquito más horizontal. Sergio, ahí, vale, estupendo. El césped malestado, yo he escrito un artículo precisamente sobre que la federación debe meter mal en los césped malestados. Yo no voy a decir que Rubén Cruz se lesionó por culpa en el giro y tal, no voy a decir eso, pero que un césped en malas condiciones es propenso a que el jugador se lesione. Hombre, está claro, si el césped no está en buenas condiciones, tienes más posibilidades de poder lesionarte, ¿no? Y yo, bueno, yo lo vi por la tele, y sí que es verdad que había zonas del campo que parecía arena prácticamente. Yo no sé si en directo se vería mejor o peor, pero la verdad es que estaba... Si quieren hacer más profesionalidad la segunda vez, yo creo que estas cosas, como dice Monti Agudo, tienen que solucionarlas. Y el bote, sobre todo el bote. Para hacer un conejo. Lo complicado es pasar un culo. Al menos, hombre, si no hay hierba, pero por lo menos que el balón no vaya como un conejo, ¿no? Pasar un culo, ¿no? Sí, parece un conejo a la derrota, no... Aunque en Huelva tampoco podemos hablar muy alto. O sea, porque en San Fernando decía, vosotros no hablamos muy alto porque tú tuviste que suspender el trofeo colombino porque no se podía jugar. Digo, ya, ya, de acuerdo. Si no podemos presumir de buen césped. El año pasado, la primera vuelta fue un desastre aquí en Huelva. Por eso te digo, no sé cómo estará. Se están haciendo cosas. Vamos a ver el domingo. No, bueno, en el trofeo de las niñas yo pise el césped y no estaba mal. Estaba bien, sí, sí, estaba bien. No estaba mal, estaba bien. Sí, perfecto. Lo del césped, la federación debe ahí meter mano, Javi. Esto es cuestión de dinero todo. Claro. Aquí no hay otra cosa que es cuestión de dinero. El equipo que tiene dinero, el equipo que tiene buen campo. Igual San Roque de Lepa, llegó a la CED deportiva del Betis, campo era el campo de entrenamiento. Sí, una alfombra. Una alfombra, era una maravilla. Sí. Esto depende, aquí no llueve. Cuatro meses sin llover, entonces el campo está seco, está duro, es muy difícil. Yo tengo la suerte que entreno todos los días en palo, pero es que en palo tienen dos jardineros profesionales, 24 horas pendientes del campo y todavía del todo los chavales, es un poco duro, está... ¿Qué es lo que hay? Además veis que el 70, cada vez más, el 60-70% del equipo de segunda B, esto lo han solucionado. CEP artificial. CEP artificial. Y en Cataluña, en Madrid, en Galicia, en todos lados. Esto no... De norte, que llueve mucho más. Claro, y eso que llueve, que podrían incluso tener mejores campos de CEP natural, pero la solución para el campo este se está poniendo CEP artificial y se acabó el problema. Pero sin embargo, el profesional no le gusta. Hombre, porque es más agresivo, es más agresivo, el sienes de rodillas, el tobillo, el futbolista profesional no lo quiere ni ver. Tiene más problemas de agresión. No lo quiere ni ver, lo que pasa que a la hora de mantener un campo de CEP artificial, pues tiene la suerte que te dura 10 años el campo. Y no te preocupas del campo. De la otra manera, ¿cuánto te cuesta mantener un campo de CEP natural equipos de este nivel? Claro, Liga de Fútbol Profesional, Segunda División, no. Todo lo que sea de Segunda División hacia abajo, está muy mal. Solo tenéis que ver el grupo de CEP y de Tercera. Jerez no se puede presentar, EFIA no se puede presentar. No han inscrito a los... No, es que no paguen la deuda. Tienen deuda, a ver qué va a pasar con eso. No, no, tienen dos días. Tienen estas semanas, si esta semana no se puede. Ya han empezado con menos tres. Ya han empezado con tres, con tres puntos menos. Y la segunda, retirada de la competición, que ahora la Federación tendrá que dictaminar qué solución, porque hay equipos que están solicitando la plaza. Ya sé que ahí, incluso podría el Atlético de Noves el Regativo B solicitarla. Sí, porque hay varios equipos que son los dos que quedaron por detrás. El Vizo, Montilla está luchando por ella y el Atlético de Noves el Regativo B, que podría antes, pero ya con el calendario hecho, pero las cosas son muy malas. Es que no lo hagas en la primera jornada, has tenido tiempo en el plano de decir, oye, mira, no pagas, meto otros dos equipos que a lo menos se tienen la ilusión de jugar en la categoría. Yo el año pasado pensaba que, mira que hubo un problema de pago el año pasado, la segunda vez, pero yo pensaba todavía que iba a haber más, porque es una categoría que está muy castigada. Es una categoría que lleva a poca gente tener 15.000 personas, 18.000 personas como recreativo, eso no lo tiene nadie. Y por ahí arriba a lo mejor los tenía el Santander y dos equipos así, pero los demás equipos, 1.500, 2.000, 2.500 personas. Es imposible. Es imposible. Lo tiene muy complicado. Ahora la moda, la moda de la segunda vez no sé si os habéis fijado que además ayer ganó y como los resultados le vayan bien, va a ser un equipo que va a ser muy peligroso va a ser Castellón. Castellón, el equipo más fofio tiene la segunda vez, llegan los 0-2, los máximos filiales de ese equipo lo llevan dos futbolistas, Pablo Hernández que está jugando la Fair Division en Inglaterra y otro chaval más que eran dos futbolistas de Castellón de Primera y ese equipo va a estar extrañando junto a los filiales y bueno. Apostó muy fuerte también y eso fue comprado con gente con mucho dinero No, pero también estuvo al borde del descenso hace igual que hace dos años el gatillo estuvo al borde del descenso con ellos mismos con los mismos dirigentes porque cuando firma y que digamos de Andorra Andorra tiene un potencia por detrás que no lo va a tener nadie porque ya no se lo pique es lo que lleva pique por detrás Bueno, el partido vamos al partido la defensa de cinco que tanto me gusta a otras personas no le gusta la defensa de cinco todo es opinable pero yo de ser entrenador también en función de lo que tenga la plantilla pero yo jugaría siempre con defensa de cinco en este recre en este recre voy a pedir la opinión que hago un debate yo con Damián tengo todas las mañanas un debate aquí él le gusta defensa de cuatro a mi defensa de cinco no sé si igual me ha inculcado ese veneno Salmerón y como nos fue también que fuimos primero pues digo y por qué no jugamos igual que Salmerón Hombre, yo creo que Paco que para el sistema de Salmerón si va bien defensa de cinco pero para el sistema de Montagudo no creo que sea un sistema muy acorde para la visión de fútbol que tiene Alberto Montagudo yo creo que es un hombre que le gusta más tener el balón que le gusta tener la iniciativa en el partido y le gusta otra cosa ¿no? entonces yo creo que el sábado jugó con defensa de cinco creo que obligado más más obligado por el estado del césped que por realmente él está convencido de que sea el sistema que le viene bien al equipo yo creo que el 4-4-2 con los futbolistas que tenemos es más apetecible y creo que le viene mejor al sistema de fútbol que tiene en la cabeza Alberto Montagudo Alberto, tú eres entrenado vamos haciendo la ronda tú cómo jugarías estamos hablando con el personal que tiene con la plantilla que no está Xavi que no está Iniesta que no está Isco ni James y Modric teniendo en cuenta eso yo en los últimos años jugué con una defensa de cinco no estaba entrenando pero ahí me gustaba la defensa de cuatro pero es que va dependiendo de los futbolistas que tengas claro pero si te tiene a Albe y a Roberto Carlos por las bandas no lo curas defensa de cinco y si tú vas a dominar el partido no lo vas a dominar es que el año pasado nosotros no queríamos el balón lo que hacíamos es que se lo damos al contrario y aprovechamos una contra que no nos metan un gol a veces aprovechamos uno y ganamos una cero este hombre no quiere esto este hombre quiere manejar el partido y para eso es muy complicado una defensa de cinco y fíjate con lo que acaba de decir Juan Caldeo con ese sistema o ese modelo fuimos primero de grupo no sé si os acordáis tú recuerdas que fuimos primero de grupo para recordar simplemente también puedo recordar que el portero nuestro fue el mejor de los últimos 20 partidos fue el mejor de los 20 fue el mejor el portero nuestro el portero es igual que el 3 que el 11 no no igual no el portero es un jugador que está para parar todo igual no el portero del Barcelona es bueno pero lo llegan muy pocas veces entonces ahora cuando te llegan muchas veces y eres el mejor del partido eso quiere decir algo en contra del planteamiento del partido pienso yo yo recuerdo cuando Cruyff tenía el Diltín él decía él jugó para contra defensa dos marcadores y Koeman atrás y él decía le hacé muchas ocasiones de gol y si me da igual a mí me meten dos yo me meto cuatro o cinco sí pero eso no lo puede decir Alberto claro ahí voy es que Alberto no puede decir eso porque sabe que el Riquel no va a hacer cuatro goles pero ahora a lo mejor una vez tú estás hablando conmigo tú estás hablando conmigo que la filosofía de Alberto Montagudo no es jugar allí pero los entrenadores cambian también con el tiempo y evolucionan Javier ¿a ti te gusta la defensa cinco de tres o en función de lo que tienes juega? aquí se depende totalmente en función de los futbolistas que tú tengas porque la ha utilizado uno u otro sistema eso es evidente ahora defensa de cinco yo creo que nos equivocamos es que la defensa de cinco muchas veces es defensa de tres así lo veo así lo veo cuando hablan de defensa de cinco no te dicen arriba juegas con dos puntas por lo menos juegas con cuatro pero arriba te juegas con un punta solo y vas con un media punta y después arriba te falta llegada y a lo mejor la defensa de cinco tiene más llegada que con la de cuatro que es indiferente esto depende también te deja el que juegue los dos laterales muy arriba también te deja mucho espacio a la espalda con lo cual si tienes un equipo nada más que tengas un media punta que sepa moverse bien por una banda o por otra y le cojas la espalda a los laterales adelantados pero ya te vuelve lo claro cuidado que cuando hablamos de defensa de cinco estamos diciendo que los tres que juegan por delante son de un nivel bueno si no no juegas con cinco es decir de los tres que juegan de la línea de cinco juegas con tres en el medio uno de los tres medio pivote defensivo por lo tanto ese es medio el entrenador en el campo ese jugador suele ser el entrenador en el campo y ese futbolista es vital como no tengas ese futbolista que no juegas con defensa de cinco porque ni tiene ni está acá bien ni está arriba bien no tiene entonces ese te mantiene el equilibrio entre la defensa y la parte de arriba ese es el futbolista ese es el futbolista que a lo mejor no lo vemos pero el otro año por ejemplo Tropi este hizo una labor increíble la prueba es no, no lo va a querer nadie no lo va a querer nadie cuando el Atlético de Madrid ve que es de los mejores equipos de segunda y cuidado cuidado que juegan que de ahí va a salir a otro equipo mejor seguro el Atlético de Madrid es casi imposible claro es un campañón personal pero por eso ese futbolista era un futbolista importantísimo ese futbolista llegó la última vez de competición que llegó muy cansado se notó en la liguilla es que jugó todo se notó en la liguilla ves el Fuenlabrada fue el Fuenlabrada un equipo supercompacto el mejor equipo de la segunda vez esta segunda dos partidos de victoria ves el equipo el 80% de los jugadores de la segunda vez medio campo Clavería Cristóbal los dos medios centros ahí los dos de central de ese equipo de la victoria entre los dos 70 años 37 y uno y 36 y otro es decir que el un entrador busca el equilibrio mejor de todos desde 5 3-2 a mí la defensa de 5 si me gusta porque evidentemente te crean menos opciones de gol si tienes buen equipo si tienes un equipo compacto es muy difícil que te hagan goles pero claro la defensa de 5 la tienes porque arriba tienes dos buenos y el recativo este año no tiene Calle Quintana el ejemplo que da después Calle Quintana hace un trabajo el otro año no desmarque ya no da gol no 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 desmarque la salida que le daban los futbolistas y ese futbolista tiró la mercado yo se lo comentaba mucho a Calle después de los partidos digo Calle no has marcado pero has hecho esas que hay de banda esos movimientos de marca son marcas de ruptura yo lo veo como Fernando Torre en segunda vez un futbolista impresionante hace unas diagonales y deja unos espacios y las buenas opciones la prueba es que los defensas de tu equipo y además y además era el futbolista ese que siempre intentaba coger la espalda al lateral una velocidad espectacular una salida muy buena incluso hay que hacer una campaña muy buena pues hasta técnicamente nos sorprendió mejoró mucho bastante mejoró mucho cuando lo tuvimos aquí cuando se fue había mejorado bastante había mejorado muchísimo que por eso está en segunda titular algo tendrá y ahora ese futbolista hoy día no lo tiene no lo tiene para nada no lo tiene y ese futbolista el otro año nos dio muchos puntos directa indirectamente no porque metiera equis goles sino porque futbolista determinante voy a recordar también el ejemplo que ha puesto Javi también el Fue La Brada es que ese equipo base del Fue La Brada lleva cuatro años ya siendo compactado como dice ahora no ha ganado dos partidos en segunda prácticamente está con la misma base de hace dos temporadas aquí en el que estamos hablando de un equipo completamente nuevo completamente nuevo en el que posiblemente el único que vaya a quedar como titular a partir de ahora sea Alberto Quiles entonces es muy difícil yo veo que dice hay que ilusionarse con el ascenso es que es muy difícil con un equipo completamente nuevo meterte en segunda división aquí hasta que alguien todos los años aquí hasta que alguien nos reflexione y diga tenemos que ir haciendo una base de equipo poco y puita a poco y vamos a ir reforzando si este año no ascendemos vamos a ir reforzando la plantilla vamos a ver qué punto nos ha fallado para reforzar Paco, perdona pero ese alguien que claro es que ahí está el problema pero es que alguien pero es que yo llevo diciendo el problema está ahí es que cuando ha venido una persona de fuera no es que Oscar Carazo este parece que ha sido el enemigo público de Huelva pues vaya equipazo que hizo primero de grupo una cosa que cada vez que viene una persona que hace un trabajo bueno nos lo cargamos nos lo echamos un chaval que hace un equipo que lo lleva a ser primero y nos lo cargamos que no trabaja primero de grupo yo la respuesta es así evidentemente se ha quedado primero de grupo que aquí se va a llevar claro se va a llevar a los de la enreo se lleve a los buenos claro es de cajón y el recreativo firma un entrenador a priori cotizado en el grupo que hace dos años ha hecho un trabajo enorme en el Cartagena y firma a los jugadores de la enreo el Cartagena ahora el Cartagena nosotros lo analizamos es lo mismo que ha hecho este chaval que lo haría cualquiera yo creo que la base tú lo has dicho antes al principio del programa la base está aquí tú no puedes hacer una base si de aquí no está pues tenemos el mismo presupuesto se va a estar lo mismo que el año pasado es que con ese presupuesto tenemos lo que tenemos firmamos futbolistas por un año no podemos firmar futbolistas que nos den dos, tres años para hacer lo que ha hecho Fuenlabrada hacer un equipo compacto firmamos firmamos una serie de futbolistas con más largos espacios para que cuando el año siguiente tengamos nada más que meter dos, tres, cuatro retoques con ese a lo que quieres referirte es que no sabemos el dinero que vamos a tener claro pues eso es lo que vamos no sabemos lo que vamos a tener el año que viene como vamos a hacer eso estando muy mal muy mal seguimos teniendo el segundo o tercer presupuesto en la categoría seguro estando muy mal es que tú no te puedes defender es que no tenemos dinero ¿y San Fernando lo tienes? el San Fernando y nosotros somos iguales más o menos también ha hecho el San Fernando también este año ha hecho 8, 10, 12 algo haremos mal cuando no tenemos 10.000 socios el San Fernando tiene 2.000 algo haremos mal algo tenemos que hacer mal porque aquí hay 147.000 personas y en San Fernando a lo mejor hay pues entonces 15.000 o 12.000 entonces nosotros en la proporción pues se puede ahora mismo yo creo que evitando quitando Murcia que esté igual que nosotros económicamente o peor Murcia también está a la del IVA exceptuando el Córdoba no creo que haya un equipo que tenga más potencial que el secretivo no, no lo hay que no lo hay potencial con 10.000 socios y 15.000 de la grada y 10.000 socios que son 16.000 espectadores en dos meses el equipo está entre los dos primeros claro se meten 16.000 14 entonces económicamente dices que económicamente es algo mal pero es que económicamente tampoco podemos achacar siempre el tema de económico económico firmamos jugadores el problema que dice es que venimos de una base es que tenemos un abogero que no podemos salir como no sea como así no podemos salir de ser jugueros nosotros la segunda vez no podemos seguir mucho tiempo más manteniendo la deuda que mantenemos y estar pendiente de que el ayuntamiento ponga o no ponga dinero esto no puede ser todos los años igual no puede ser todos los años igual pero tampoco lo queremos vender tenemos que partir de una base tenemos que partir de una base la base que pasa por poner el cartel se vende por ahí pasa el futuro del rey que pasa mientras que no se vende está puesto no te creas lo que dicen los políticos no lo quieren vender no lo quieren vender esto es otra historia lo quieren utilizar como arma política yo tengo mi casa en venta tengo puesto el cartel viene un tío a comprarme la casa y digo yo quiero 200.000 euros no 200.000 euros no que la casa vale 40.000 yo tengo puesto el cartel que se vende pero si le pones 300.000 euros no lo va a vender nunca si no le da facilidad al que venga a comprarlo y no le das ninguna facilidad al que venga a comprarlo y dice pues me voy a otro lado pues me voy a otro me voy a otro me voy a otro y al final ¿el quién paga? el aficionado ¿quién paga? el aficionado es el que paga es que el abogero económico que tenemos en portada y esto y mientras sea lontamente pues será otra vez nuevamente sacar dinero público los 145.000 habitantes pues tendrá que asumir los gastos ¿crees que si este año hubiésemos ascendido el equipo no se iba a vender? bueno pues posiblemente en segunda tiene más opciones no tenía más remedio que venderlo bueno pues yo también lo dudo yo también dudo que si hubiera más ascendido lo hubiéramos vendido es que tiene que venderlo es que eso llevamos diciéndolo hace muchos años pero es que no tres años pero es que no tenía más remedio que venderlo es que te obliga a la liga por tener a venderlo claro segunda vez no puede tenerlo bueno que vamos a seguir reclamando y lo puedo decir yo porque casi más de dos años que el recre hay que venderlo ayer ayer el recre hay que venderlo pero los políticos son los que tienen la potestad de decir sí o no pero mientras el recre esté politizado vamos a estar siempre igual siempre igual de la misma manera no habrá solución hay que hacer eso vender, excavadora y hacer un nuevo recre dentro del recre es la solución o sea no hay más no hay más esa es la única solución que lleva el recre la lotería que nos puede tocar esta temporada ojalá nos toque la lotería esta temporada y ascendamos a segunda división algo probablemente imposible o improbable tú el año pasado pensabas que íbamos de primero de grupo si el equipo en diciembre estaba en puesto de descenso sí pero en la circunstancia es que Juan pero que estábamos en diciembre y estaban los chavales sin cobrar agosto septiembre octubre noviembre diciembre con cinco meses que puede esperar pues estamos aquí se van a ir le van a pagar no le van a pagar cómo vas a pensar cómo vas a pensar ser primero lo que yo estaba pensando que estos chavales se van pero ni al principio de temporada tampoco al principio de temporada tampoco el fútbol es como es porque antes al micrófono cerrado estábamos comentando es que no solamente el recreativo se lleva 22 partidos sin perder es que los tres que iban arriba tanto UCA Murcia como Merida como Cartagena antes de los dos últimos meses estaban ya perdiendo partidos y aparte de que el recreativo ganaba 0-1 o empataba ganaba con la mínima como fuera con un fútbol ramplon lo que fuera ganaba pero es que los otros que iban arriba además de la suerte de tú ganar 0-1 los otros tres perdían 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 y en el momento oportuno se metió primero y los demás fueron capaces eso es fútbol eso es suerte de fútbol Sergio eso es que tenemos un entrenador que sabía de qué iba esto o sea no quiere decir que el recre fue lo primero porque el Cartagena fue muy malo y el UCA no, no, no el entrenador que tenemos ahora también sabe de qué va malas quitas de la boca yo iba a decir que pasa que el entrenador que tenemos también lo que pasa que el fútbol la pelota entra o no te cambia en una jugada te cambia te cambia te cambia el futuro de un club como está la segunda vez un gol en segunda vez un ascenso te cambia el futuro de un club está complicado cuando vino cuando vino Javier Cachero todos los que teníamos un poquito de idea de fútbol sabíamos que la cosa era muy complicada ¿por qué? porque le había entrenado nunca porque no había estado nunca en un vestuario mandando vestido para jugar así pero y manejando una plantilla de veintitantos futbolistas y pasó lo que tuvo que pasar viene un entrenado ya con un tío pegado en esta categoría como nosotros decimos pero es que el que tenemos ahora tiene lo mismo que el otro también tiene tiros pegados hombre ha sido campeón también con el Cartagena ¿no? claro fue campeón y le faltó treinta segundos para subir a segunda división pero si no tiene las piezas adecuadas pues igual no puede sacar la productividad ¿no? a los jugadores yo pienso que el otro año además del entrenador y del cuerpo técnico y de los jugadores la base sólida del club con el secretario técnico el entrenador el cuerpo técnico y demás fue un cómputo que se ganaron a los jugadores evidentemente fue un equipo que lleva dos o tres meses nada más empezaba con problemas económicos lo más normal que no hubiera pasado lo que nos pasó dos años anteriores luchar las últimas cinco o seis o nada por salvar la categoría era lo que fue la verdad entonces yo creo que el trabajo de ellos por detrás con el de los jugadores llegó a eso lo que sí es verdad que también un poco los que estamos metidos en el fútbol directo o indirectamente sabíamos que al equipo le faltaba calidad para la hora de ascender hombre claro no nos engañamos porque nosotros íbamos al fútbol y ganábamos 0-0 y decíamos uy cuando llegue la liguilla como nos toca el Santander uy nos tocó el Fuenlabrada y los desconocedores a este le ganamos un pelo de Madrid mil personas esto está ganado esto está ganado y en el descanso de Fuenlabrada más ha ascendido todavía y después pierde el segundo tiempo de Fuenlabrada que ahí acabó ahí acabó la liguilla pero los que íbamos los que íbamos todos los domingos al fútbol sabíamos el fútbol que hacía el equipo Sergio vamos con Sergio para despedir que ahora viene Joaquín Rasco no sé tú escuchaste el sorteo en directo hicimos en Antena Huelva Radio el sorteo y cuando dice el Fuenlabrada digo nos ha tocado el peor equipo que nos podía tocar y lo que dice van después venga Paco de un equipo de pueblo digo el peor prefiero al Racing al Racing siempre antes que él fue labrada se veía venir Sergio que sobre el equipo ya para ir despidiendo no sé me da la sensación que vamos a encajar muchos goles este año no sé es un pequeño tufillo que me da yo creo que a ver suplir a más Martínez es prácticamente imposible pero no pero no no me refiero en sí al portero porque al final el equipo defiende en todos no es porque el portero sea mejor ni peor no y luego ya depende también del sistema o de los defensas que sean más lentos más rápidos también entonces yo creo que partiendo de portería creo que ya de ahí ya vamos perdiendo lógicamente Nauced yo creo que es un portero que es veterano pero no lo podemos comparar con más Martínez y luego también dependiendo del sistema que tengamos yo creo que también puede desencajar más goles o menos y los jugadores que no son los mismos tampoco no es la misma defensa el año pasado que esta y yo creo que este año sí que vamos a encajar más goles por las circunstancias que te estoy contando creo yo ojalá me equivoque ojalá me equivoque ojalá yo también yo es que veo que nos haría falta un central rápido un Jesús Valentín ahí yo veo estamos hablando mucho del 9 el 9 a ver quién viene pero vamos a mirar atrás y yo creo que Alberto también piensa que le hace falta al Recre un central rápido si el partido se gana con la portería cero eso está claro si tú tienes la portería cero tienes un 80% de ganar el partido o como decía el compañero antes que me meten dos pero yo meto cuatro pero es que nosotros no vamos a meter cuatro entonces yo creo que lo suyo es partir la portería cero buscar un buen central y a raíz de ahí ya poder buscar pues un 9 diferente o para sustituir por ejemplo una lesión como Rubén Cruz pero yo creo que la portería es importantísima tanto portero como defensas bueno el que te marcha a Barcelona vas a estar aquí unos días en Huelva sí llegué ayer con mi hermano y un amigo y nos vamos el sábado perfecto estamos en Punta Hombría ahí en Casa del Tenor y si que todos los partidos van a irlo por la tele o por la radio o por donde lo pillas intento ver footers y escuchar la radio para poder escucharte y verlo en directo y siempre que puedo pues me escapo para verlo en algún campo ya sea Murcia o ya sea lo más cerquita posible Barcelona y si puedo compaginarme con el fútbol sala que yo los fines de semana lo tengo un poquito estás entrenando llevo un equipo de fútbol sala un señor en primera catalana que empezó este año y unos chavalitos pequeñitos también y claro el fin de semana lo tengo bastante ajetreado pero bueno siempre que hay una jornada de descanso o algo intento escaparme para o Huelva o donde pille el fin de semana ese de partido perfecto pues gracias por llevar la bandera del rey creyente en Cataluña Sergio muchas gracias bueno ahora va a entrar va a ser ahora Joaquín Rasco que va a ocupar la plaza que va a dejar el amigo Sergio que viene desde Barcelona Paco mientras ocupa la plaza Joaquín sobre hombre todavía es pronto pero no sé me da la sensación que vamos a encajar goles esta temporada si vamos a encajar goles principalmente porque el centro del campo que nosotros tenemos tampoco es el centro del campo del año pasado esa conjunción que había entre la defensa y el centro del campo hay nueve nueve tíos por detrás del balón arropadito a nuestro portero que era un gran portero lógicamente vamos a crear vamos a tener detrás muchos más huecos entonces lógicamente esto no va a crear muchas más oportunidades lo importante de esto es que si nosotros somos capaces de crear la mitad de ocasiones para poder llegar a la portería al contrario como hicimos el sábado con el San Fernando que pese a jugar con 10 la segunda parte fuimos creo bajo mi punto de vista casi superiores al San Fernando tuvimos casi más ocasiones que ellos para ganar el partido porque ellos llegaron dos veces a puerta dos despistes nuestros en defensa nos costó dos goles nosotros tuvimos casi la misma llegada que ellos a la portería contraria tuvimos dos o tres remates para ponernos por delante antes de marcar ellos el segundo gol y teníamos 10 y otra cosa Paco terminamos el partido físicamente como un cañón terminamos la portería de ellos nosotros el año pasado como terminamos el año pasado terminamos los partidos pidiéndole ahora el sábado no terminamos el partido el trabajo de los físicos yo nunca lo voy a jugar porque son los que saben yo no sé yo no estoy metiéndome en el trabajo de los físicos yo soy incapaz de decir este equipo físicamente está mal o bien yo soy incapaz que no entiendo de esto los físicos hoy en día tienen unos trabajos muy parecidos son muy profesionales tú del partido como lo vimos todos los que estaban en el campo el equipo terminó arriba eso quiere decir que en 90 minutos 45 con uno menos y el equipo tiró arriba muy mal no tiene que estar preparado digo y las llegadas y sobre todo todas las llegadas por la parte izquierda me parece que ha sido un gran acierto tú antes has hablado de Roberto Carlos de Roberto Carlos es que nosotros tenemos uno que casi es Roberto Carlos de la segunda edición como le respete la visión de Tobillo va a hacer una buena campaña 3-4 internadas por la banda izquierda que llegó hasta la línea de fondo y centró que realmente un lateral izquierdo de mucha calidad de mucha calidad un buen golpe de balón muy buen golpe de balón completito tiene buen saque de banda parecido al de Sibian y tampoco lo he medido pero tiene un buen saque de banda y tiene un buen pie porque te pone el balón tiene buena pegada te pone el balón en el sitio le pega duro le pega duro yo creo que para mí hasta ahora hay que ver a más futbolistas hasta ahora el gran fichaje del rey que es nano yo creo que sí es nano el lateral derecho tampoco lo hizo mal no tuvo la llegada que tenía nano son diferentes pero que Joaquín Rasco y un futbolista que también me gustó mucho que salió la segunda parte para reforzar el centro de campo que fue Gustavo 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 Joaquín Joaquín muy buenas ¿Qué tal? Gustavo nacional y responsable de Gañafote ¿Cómo estás? La marca que viste a cuántos equipos de la provincia no tienes conto ahora mismo Bueno sí en la provincia un 70% de los clubes de fútbol algunos de baloncesto pero mayoritariamente estamos enfocados y la compartimos a nivel de prensa y para mí como nubense que soy sería un privilegio pero bueno sí es cierto de que a pesar de ser una de las cosas que quiero pienso que no es el momento y tampoco tenemos que obsesionarnos con nada porque las cosas suelen llegar es nuestra tercera temporada actualmente este año Gañafote visita al nuevo golombino con la mano de la selección de fútbol y bueno pues paso a paso las cosas hace tres años nadie me podía decir que íbamos a estar donde estamos y oye los sueños están para cumplirse y nosotros pues soñamos despiertos Zerpa y Antonio Domínguez son dos recreativistas que están jugando me están hablando muy bien de Zerpa que lleva una muy buena pretemporada en el chaval de palos bueno allí allí en Huelva somos unos pocos está Emilio también que creo que ha hecho una gesta en Algeciras como pocos imaginaban un equipo que en la última jornada de la pasada campaña se clasifica como cuarto en tercera división y elimina Jaén Socuellamo y Hospitalet eran los cabecitas para ascender a segunda división B y después evidentemente dentro de las dificultades que conlleva de que un club como la Algeciras montar en 20 días un equipo con el presupuesto que tiene que hacerlo de cero pues la verdad que aquello es memorable y si es cierto como tú remarcas es decir un equipo muy joven pero además con esa gente de Huelva que para mí tiene en sitio aquí en el club Cerpa te digo yo a ti Paco que de aquí a varios años es un jugador fundamental en cualquier equipo pero ayer jugó de central que estuvo en el partido y un jugador con una templanza con un carácter y después dentro del vestuario es un tío callado trabajador bueno Antonio Domingue no lo voy a descubrir Antonio Domingue yo creo que este año va a ser su temporada ayer tiró 7 o 8 veces a puerta lo que pasa es que no tuvo fortuna en meter ninguna pero ambos yo creo que van a ser una temporada sensacional este año Javi volvemos nuevamente al recreativo con la bola de cristal que seguramente nos vamos a equivocar pero no tiene bueno yo sí que esto sin bola de cristal yo me apuesto un millón contra uno que vamos a encajar más goles que el año pasado ¿os apostáis? un millón contra uno yo te digo ahora te hago yo la pregunta pero vamos a marcar más que el año pasado claro claro bueno yo me apuesto 50 contra 50 que no 50 ponemos aquí 50 que no y no te que sí que me la apuesto que me la apuesto pero que no me te va más goles que había pensado no sabría que decirte si sí o no o sea no te digo no te digo un sí rotundo no te lo puedo decir porque no lo he visto lo que estás hablando estamos en tercera división si nos marca más goles que marcamos estamos hablando de goles no Paco estamos hablando de goles encajados una apuesta que se me ha ocurrido que ha puesto que Juan te ha dicho que si vamos a marcar más que vamos a marcar más y tú dices no pongo 50-50 que no es que si no marcamos más que nos marcan estamos en tercera división yo creo Paco que aquí es el grave problema el pasado pasado está y como estemos continuamente que si no pasa la campaña que si no eso se acabó se acabó para lo bueno para lo malo y para lo regular ahora tenemos pero eso va a costar mucho trabajo pero es que ese tiempo que cueste es tiempo perdido que después eso va a costar recuperar tendríamos muchísimas muchísimas conversaciones sobre la temporada claro pero sabéis que la tensa es inevitable y los comentarios de los aficionados oye pues mira el año pasado teníamos 20 puntos pero nosotros eso es inevitable pero se hace se hace oye pues mira por el año pasado en diciembre teníamos 20 puntos pero yo creo que tiene sus matices pero que lo hagamos nosotros está bien pero como dentro del club estemos así malos dentro del club y que nosotros mismos podemos pensar que el otro día que el otro año jugamos pero como los resultados sean negativos y a la tercera no nada empecemos ya por otro año por otro año por otro año malo hay un ejemplo muy claro en primera cuidado con el Betis ya Setien lo querían matar como pierda el próximo día en casa ahora lo quieren matar pero jugando mal cuidado cuidado el tema del portero como he hablado antes el portero negativo dos años menos goleado el portero muy bien firmó un portero veterano que ha jugado en muchísimos equipos que tiene su parte buena y su parte mala juega muchísimos equipos que en más de un año no están en ningún lado cuidado cuando tú estás en ese equipo y juegas cuidado cuidado por ahí lo será entonces vamos a estar analizando de aquí a dos semanas estamos diciendo que el portero lo estamos comparando uno con otro y problema y a ver y a ver cómo le va al otro portero en el Cartagena cuidado cuidado en el Betis Pau López 25 millones de euros traspaz viene un entrenador y firma un portero que tuvo en el Sporting de Gijón que lo conoce suplente pues ayer es que la portería del Betis no la delío cuidado 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 ayer se comió de los 5 goles del Barça se comió 10 se comió 10 pero ya no porque tengas error sino porque la primera semana apuestas por Joel y cometes un error y el partido medio partido lo pierdes expulsión a los 5 minutos un jugador menos 80 minutos la primera granada en primera al final pierdes ahora sale el otro el otro nos destaca ya ya el entrenador 0.3 un portero sale mal cuidado y lleva 2 en nada y encima el Sevilla gana 2 partidos que es lo malo muy bien llega aquí el Talavera jugamos muy bien pum 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 en la de culo uno para atrás 0-1 y salimos del campo diciendo uy 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 este año no tenemos ni liquilla si suele pasar claro entonces que cuidado con el fútbol eso es lo mismo que si hablamos del Madrid y todo el mundo pensando que ha ganado 3 Champions seguidas y cuando te das cuenta ya está fuera el año pasado y puede ser que está ya sale otra vez igual y sigue mirando los 3 Champions pero mira hablando del Madrid ganó 3 Champions pero nadie decía que era un modelo de juego perfecto el Barcelona ganó 1 y decíamos cómo juega el equipo de club y ganó 1 y ganó 2 ligas de rebote pero tú veías el Madrid que ganaba las Champions y decías que suelta ganó las Champions así es y hasta dentro del club sabían que no estaba tan bien había un fútbolista que marcaba diferencias pero estamos hablando que el fútbol cuidado las comparaciones van a ser inevitables creo que las comparaciones van a ser inevitables pero tenemos que como dice él a pensar que es un año nuevo gente nueva un proyecto nuevo un proyecto nuevo y vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre pero no exigencia el proyecto nuevo tiene un problema aquí la gente tenemos que estar entre los 4 primeros pero que el objetivo ese no hay duda es que el objetivo es entre los 4 primeros la paciencia que tuvimos el año pasado tuvimos paciencia doble el tema de que no había dinero para pagar y otra paciencia era que el equipo llega en diciembre y se mete cuarto por la bola y desciende y la gente seguimos siendo socios pero por qué tenemos paciencia porque el año anterior no descendimos de rebote bueno pero pero es que en diciembre pero es que en diciembre se mete un portero un gomus sospechoso todavía me acuerdo sí es que yo también creo pero que en diciembre estábamos igual es que yo creo si nos ponemos a sospechar podemos sospechar de cualquier cosa sí pero que los dos últimos que el gol que nos marca el mirandé habría que mirarlo también con lupa si vamos a pensar vamos a pensar es que es lo que está él es que lo estáis diciendo tú es que tú eso no lo puedes no lo puedes no nadie lo puede saber el gol del mirandé es muy parable es que es que estas cosas hay que mirarlas estas cosas hay que mirarlas cuidado pero ya pensáis claro es que no te puedes pensar que estabas en una prórroga lo que pasa es que no te puede Paco al final de liga nos pasan todo vemos los partidos del Betis Sevilla del Madrid del Atlético y falla el portero y ya estamos pensando mira no podemos equivocar pero la gente de fútbol si lo piensa sí es que la gente de fútbol si lo piensa para lo bueno y para lo malo claro analizando el recreativo no lo he visto jugar pero veo he mirado la trayectoria de cada futbolista y los comparos si hay que comparar con los comparos con los del año pasado por experiencia por supuesto no tiene nada que ver un equipo con el otro que le va a costar trabajo coger el equipo y engrasar y meterlo todo como le pasó el año pasado al otro el año pasado al otro le costó lo que pasa que se lleva 22 partidos que fue bueno una lotería del niño la lotería de navidad y 10 loterías más y ahora que de este año que hay 14 o 15 futbolistas nuevos más los que van a venir que tienen que venir dos o tres más en esta semana engrasar todo eso cuesta trabajo y tiempo evidentemente eso no más que ver claro por eso si nosotros nos ponemos a pensar que en diciembre que estábamos en descenso no que nos metiéramos entre los cuatro primeros sino que íbamos a ser campeones pero tú dónde sacas la clasificación de que estábamos en descenso re que nunca está en diciembre estaba cuarto casi casi en una jornada estuvo en descenso una jornada estaba en descenso estamos cerquita dos o tres puntos una jornada estaba en descenso cuarto por la cola no sé dónde le sacaba pero bueno no tengo ahora mismo ni voy a buscar eso pero yo el año pasado el recre nunca estuvo en descenso hombre por favor en diciembre estaba no hombre bueno bueno te vas a hacer entrar aquí y perder el tiempo no no ahí Sergio nos va a mirar que nos mire la clasificación de diciembre ahora Sergio pero el recre nunca estuvo en descenso el año pasado yo creo que tenemos que ser optimistas que le tenemos que dar un tiempo al equipo al entrenador al cuerpo técnico valorarlo cuando llevemos 12, 13, 14 o nada y pensar pues mira podemos acertar o no hemos acertado pero en principio por una derrota no podemos pensar ni que no vamos a hacer ni que vamos a valer y que el equipo con 10 futbolistas dio la cara claro y que empató el partido que yo nunca lo empatara porque yo lo escuchaba a él y yo si no también tenemos que otra cosa y con el 0-0 pudimos hacer 0-1 claro y con el 1-1 pudimos hacer el 1-2 también el grupito es una tercera reforzada eso me lo escucho a mí vamos a ver pero es que el año pasado igual eso es patente pero es que el año pasado igual yo creo que este año un poquito más débil yo entiendo que Villarrubia hay un 70% de la población que no sabe ni dónde está en Villarrubia en Villarrubia en Villarrubia en Villarrubia en Villarrubia el presidente es el entrenador y hace de todo y tiene un mérito bárbaro al revés que tiene un mérito bárbaro verdaderamente son los que tienen méritos pero en Cádiz hay en 5 kilómetros 5 equipos que estaban en el grupo decimos tercera es decir a San Luis tú conocías a Don Benito es una esto son opiniones tú conocías a Don Benito y conocías al Villarrubia pero vamos a ver que el grupo también era débil y es por una de las causas por las que posiblemente quedamos primero es que cuidado es que por eso es una de las causas por las que quedamos primero es una opinión personal una opinión personal yo creo que esto es una tercera división con 6 equipos buenos eso es lo que yo veo es una tercera división con 6 equipos buenos es lo que yo opino nos han quitado un par de equipos punteros y Melilla era un equipo importante y a bajar Córdoba que es importante y a subir el Cádiz que también es importante el Cádiz el Cádiz en segunda vez en su historia los filiales son más peligrosos que ninguno si pero es la primera vez que está en la categoría Melilla B mira Malaga B el Ibiza ha empezado igual que ha empezado el recreativo perdiendo fuera si pero que tiene buen equipo y además tiene un problema el Ibiza tiene una persona de muchísimo dinero lo tiene Salvio del Valencia que es un equipo que va hasta arriba que va a decir que no es que el Ibiza sea ahora pero que el grupo también estaba Ibiza con los mismos esos y quedó por detrás de nosotros con muchas diferencias si pero es que yo no te estoy comentando que el recreativo que el recreativo va a estar por encima de ellos que vamos a estar las capitales de provincia lo que queremos decir que lo tenemos más fácil lo tenemos más fácil para estar entre los cuatro primeros lo que yo creo que podría ocurrir ahí va a estar Córdoba Padajoz Cartagena nosotros Uyucán ya está quita más quita el Murcia hay otro equipo elimina el Murcia que están hasta aquí no sé si dejarán de pagar hasta aquí que casi no participa el primer partido de la Liga también hay otro equipo hay un equipo que ha declarado que su objetivo es ascender que su objetivo es ascender no jugar a la Liga que es el Marbella exactamente Cubillo ese equipo se presume que puede ser de los que está en la pomada de los seis siete equipos mejores pero evidentemente el recreativo debería de jugar una Liga de ocho para quedarte los cuatro primeros pero ojo si tú vas ahora y pierdes a San Fernando y pierdes con el Talavera y pierdes con el Villarrubia el plan te mató es lo que estamos hablando el plan te mató déjanos que ganemos algunos no pero que hay que pensarlo cuidado que para jugar la Liga y estar en esa Liga de los ocho hay que ganar ahí pero hablamos a micrófono antes de que era importante no haber perdido el primer partido para que el segundo gano con menos presión es que siempre que ganas en fútbol profesional hay que ganar siempre pero no es lo mismo hay que ganar todos hay que ganar todos si el partido se juega en casa y pierde en casa sigue una presión pero tú has jugado a un campo donde uno de los equipos que aspiran a meterse en la Liga ya has perdido 2-1 y has tenido la mala suerte que te has lesionado un delantero y te has expulsado a otro y tu castellero ya le viene la presión por fin a otro delantero si te hubieses metido cuatro o cinco goles ahora más ahora más ahora hay que firmar si te metes cuatro o cinco goles entonces cuando tú dices esto que es pero has perdido 2-1 con un equipo que vaya arriba o está luchando para meterse ahí arriba antes la idea era de firmar un sub-23 delantero ya te va a obligar a firmar un profesional digamos un sub-23 y no hay muchos nueve en el mercado a estas alturas del partido no es complicado ni incluso con dinero se va a firmar un delantero top de segunda vez sabemos Paco el tiempo que tiene Rubén está complicado mira yo vi un equipo que ayer perdió nos ofrecieron a Keche ¿no? ¿nos ofrecieron a Keche lo que hicimos o qué? no, no Keche no venía aquí nunca Keche tendría más Paco en torno a 100.000 euros Paco sabemos el tiempo que tiene Rubén de Bando el doctor mínimo un mes mínimo un mes según el doctor mínimo un mes vamos a ver mañana se le va a hacer la ecografía la resonancia de mañana se va a saber hay una fotografía en las redes sociales que se ve exacto la lesión de Rubén Cruz se ve el hueso de la rodilla por fuera el hueso de la rodilla se ve por fuera por fuera se ve por él y por el equipo si quieres dile a tira tenor tira tenor que te mande la fotografía espero que sea solo un mes espero que sea solo un mes no, no, no pero el hueso está fuera el hueso está fuera también Rubén Cruz una distensión del ligamento un ejince un ejince me dijo Rodolfo me dijo que era un ejince la coge David coge la fotografía perfecta y se ve la rodilla se ve el hueso casi por fuera un futbolista que tampoco viene con unos números es que también estamos haciendo ver de Rubén Cruz que Rubén Cruz es un futbolista y Rubén Cruz es un futbolista en el Cádiz no jugaba cuidado cuidado que parece que traemos un futbolista que le podemos meter una presión que oye cuidado que tampoco es distinto que si tú haces un esfuerzo y firmas a Chuli la presión se la ha metido el solo porque cuando dice te van a firmar a Chuli dice no yo soy un delantero top esto será un error la presión se la mete el solo es un error porque la prueba está que los goles quien ha hecho los goles ha sido en la temporada el nazi de Tarragona pierde ayer también tiene un presupuesto altísimo otro equipo también está buscando un delantero de ese perfil es decir top de segunda B hay mínimo 15 equipos en segunda B que están buscando ese tipo de futbolista que te mete los 15 o 20 goles los 15 o 16 o 20 goles que hizo Calle la pasada temporada y dónde está Uchi claro en Tarragona no está en Tarragona yo creo que está en Tarragona yo creo que está bien pero que hay un futbolista para segunda B puede ser un aliciente hace tiempo que no le sigo no sé cómo tarda de lesión el año en segunda acabo jugando y metiendo goles el año pasado no jugó mucho no jugó mucho claro no es pero bueno el año pasado no jugó mucho yo creo que es un revulsivo ya no solo para el equipo sino moral incluso para la mediático 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 pero habría que saber cómo está antes de yo no lo cambio es como si viene Chuli no lo cambio por Chuli si viene Chuli igual los futbolistas de un potencial de superior categoría y mejor Chuli que un chaval de Huelva con muchísimo más joven con más ganas el otro ya viene de vuelta a todo lesionado para el recreativo serían hoy día como si al recreativo un delantero todo tiene varias tiene otras novias Chuli tiene otras novias que es lógico para él es más interesante pero le queda 5 días sí pues tener tener 5 días Paco tener 5 días tener 5 novias para elegir eso es un lujo para el hombre cuidado que también tenía 5 novias tropi para jugar en 2ª división y al final se han tenido que conformar con 2ª venga en el partido de Madrid un gran club un gran club pero no es el Levante en 1ª división o es el Levante en 1ª división que el Levante no creo que el Levante no creo que el Levante es el mismo club que tenía Rodena que la vuelta cede a Rayo más a la onda marcó marcó el gol ganó el equipo de Oscar Carazo ganó 1-0 de suplente también sí Salió, sustituía a Yagodía que hicieron el penalti a Yagodía y marcaba a Alberto Rodena para el tiempo de suplente no salió por el lateral derecho salió por el lateral derecho ayer jugaron de titulares 4 de los que estaban aquí y 2 saltaron después pues jugaron 6 porque Marc Caballero no jugó, claro no, Marc, no estaba tocado también tanto Marc como estoy siguiendo estoy al día es muy raro que Marc Caballero estuviera tocado es muy raro es muy raro hay varios futbolistas vamos, yo había allí un futbolista de 2ª división está jugando en 3ª de Huelva espectacular va a ser futbolista de primera en poco que es Roberto jugador del Betis B jugador de Villablanca fue un espectáculo bueno, ya está entrenando con el primer equipo del Betis creo que ha hecho la primera temporada lo vi en Punta Hombría ese futbolista a mí me gustó el número 8 Rodi y Roberto los dos Rodi y Roberto es un chaval de Huelva va a ser espectacular la verdad va a ser un futbolista pues hay futbolistas en Huelva que están jugando fuera que son futbolistas buenísimos Ignacio Aveledo son futbolistas ¿dónde está? ese futbolista estaba firmado con el Nasti no firman en el Nasti pero está en el D por B creo que está en el D por B futbolista del otro año acabó en el D por B jugando a un nivel altísimo también nació en el 96 estos chavales son todos en el 96 23 años sus 23 y si más recuerdo creo que está todavía en el D por B aunque no sé creo que está en el Nasti creo que lo volvía el Nasti tenía contrato y está en el Nasti y están otros futbolistas de interior izquierda ahí es que es futbolista de Huelva que están saliendo que poco a poco bueno, como le está pasando a vamos, en su día a Calle Quintana fue un futbolista que estuvo que lo firmó de Lumilla sí, pero hace un rato hemos estado diciendo que Calle Quintana ha mejorado lo más grande claro, claro, claro pero es que eso es lógico lo que nosotros pensamos de la gente de Huelva pensarán en Málaga pensarán en Santander que los futbolistas suyos no salen pensarán en Tarragona pero eso es lógico el futbolista para poderse hacer tiene que jugar si no juega es mejor que se vaya afuera es muy complicado y como recreativo están los demás equipos estamos hablando de futbolistas que están por ahí tenemos uno en Huelva que no le han dado coba en dos años no le han dado coba que es Víctor Barroso que es un extremo de categoría que tiene un golpeo de balón impresionante de categoría que según señor Salmerón era el futbolista que mejor tocaba el balón y como yo le dije si es el que mejor toca ¿por qué no lo pone? ¿por qué no lo pone? para los entrenamientos ah, por entrenamientos bueno una lástima estamos hablando de los que están por ahí fuera y los tenemos aquí en casa ¿por qué no juega en el medio? Ponce ¿por qué no juega en el medio? o Ponce lo hace peor de los que lo están jugando o el mismo Zerpa o Zerpa por ejemplo ayer debutó en el Coria un chaval con 15 años en tercera división José Lito estuvo en la cantera del Rec estuvo también en la cantera del Sevilla y debutaba ayer con 15 años debutar en Tessera no es fácil una categoría complicada el Fatih no se va para acá toma nota 16 años bueno Joaquín resta final hablamos nos adentramos ya en el partido ante el Talavera que me dicen que ha mejorado un poquito respecto al año pasado hay que ganar ahí sí que no hay excusa ni vale el empate ni vale ni vale la derrota no puede jugar Rubén Cruz por lesión y Sergio Jiménez por la punción tampoco puede jugar a ver quién hace la función ahí de pivote por delante de la defensa lo que sí es cierto sin bola de cristal que no vamos a tener defensa de 5 en Huelva juegue quien juegue el recreativo tiene que ganar primero por las expectativas que conlleva en la temporada por el pasado hace reciente que no se puede olvidar y sobre todo porque allí venimos de una derrota entonces hay que inaugurar la temporada en casa de la mejor manera posible y sobre todo también creo que no tenemos que olvidar que aún seguimos también esa última recta final para para aumentar esos socios y llegar a una cifra pues tan espectacular que aún más tenemos desde el pasado año entonces creo que estamos en esta jornada es decir llegan algún fichero esta semana ilusionante ganar en casa son detonantes los cuales nos pueden ilusionar para llevar el camino si es cierto de cómo terminamos la pasada temporada también tenemos que recordar valga la redundancia que el año pasado no empezamos de la misma manera que la terminamos es decir tenemos que ser también consecuentes de que otra vez un plantel totalmente nuevo al igual que lo hicimos el año pasado sin embargo este año en la primera jornada pues no hemos empezado de la manera que todo el mundo quiere que es ganando o empatando fuera de casa pero oye pues tenemos que ser también precavidos y evidentemente darle un voto de confianza a todas las personas nuevas que están dentro del club así que estaremos en el estadio intentando de animar lo máximo posible y sobre todo oye pues para intentarte traernos una o dejar los tres puntos en casa y sobre todo que nos llenemos de esa ilusión porque en Huelva somos así ganamos y estamos ya en acceso y perdemos y le corregamos pasa en Sevilla y en Madrid y le corregamos y en Bilbao el año pasado el año pasado el equipo debut en Huelva ganamos un a cero por un golazo que mete Víctor Barroso y el Ardón Benito un equipo que había ascendido de tercera división y ganamos un a cero y este año nos ha tocado jugar el primer partido afuera con un aspirante al ascenso y se ha perdido 2-1 con un futbolista menos no está mal no lo veo tan mal con un equipo que todavía no está hecho con una lesión de un futbolista importante y con 10 jugadores Paco lo acaba de decir tú lo has dicho también terminamos jugando en el campo de ellos ellos pidiendo la hora nosotros atacando las perspectivas son buenas lógicamente tenemos que ganar noviembre en noviembre final de noviembre primer de diciembre cuando se vamos a ver vamos a ver el equipo que puede dar de sí y dónde está el equipo y cómo lo hace yo creo que debe de pasar 5 o 6 jornadas por el equipo yo diría 10 10 partidos para que realmente sepamos hasta dónde para ello yo creo que tenemos una ventaja yo creo que tenemos una ventaja que hay 3 o 4 jugadores que han jugado junto en el Cartagena ya con eso más o menos todos los años son iguales Juan tú como entrenador si tú has jugado un año si tú has jugado un año un equipo que ha sido campeón del grupo que ha estado ahí que ha estado a punto faltó poco para que se diera a segunda por lo menos los que han jugado contigo tú sabes los movimientos y ellos saben el tuyo ahí ya hay terminamento hay que compaginar ahora el resto del equipo sobre todo vale porque el entrenador que tuvo en ese momento es el mismo entrenador que hay ahora y tiene la confianza total del míster en ellos y sabe que cuando salen al campo es una extensión del entrenador dentro del campo y sabe el pensamiento del entrenador dentro del campo y eso que uno no quiera es una ventaja para el equipo yo estoy un poco de desacuerdo lo que has dicho en el pasado en el tema del pasado yo creo que el pasado no hay que mirarlo el pasado es pasado y se quedó ahí hay que mirar el futuro eso es algo utópico el presente el presente y el futuro porque como nos acordemos del pasado entonces cuando no tenemos cuerte pero el pasado no tenemos cuerte obviamente y te hace también mejorar pero si rectificas el pasado te sirve para mejorar no puedes rectificar nada si ha sido el campeón del grupo que va a rectificar si ha sido el campeón del grupo que va a rectificar te pongo una rectifica otra gente te rectifico yo algo pero que podemos rectificar del año pasado que no estén hasta enero sin cobrar o sea que cuando llegue el día 1 de septiembre ya han cobrado el 1 de octubre 1 de noviembre por eso te digo que no hay que mirar el pasado hay que mirar el presente y el futuro última pregunta hemos hablado un poquito de burocracia le pregunta Paco que tiene información de aquel dinero que dimos los 147.000 habitantes 3,8 millones para parchear la situación del rey queda dinero en la caja o no parece ser que sí vale parece ser que sí la información no hay información no hay porque pues tú lo tienes contado mira hemos gastado aquí tanto aquí tanto parece ser que tenemos tenemos cubierto el gasto de aquí a diciembre con la campaña de abono que hemos hecho que se ha ingresado un dinerito curioso casi un millón un millón de euros más lo que se quedó remanente de esa mitad de dinero que se quedó pendiente de gastos del año pasado creo que hasta diciembre como mínimo tendremos que tener las cuentas más o menos bien porque si no las tenemos es para pegarnos dos tiros en los pies por no decir otra cosa si no llega alguna cosa puede llegar algún embargo que te fastidie esas cuentas que tú acabas de hacer que eso no lo tienes tú controlado pero los embargos están para recusarlo y para entrar en pleito un embargo un embargo judicial porque se te debe a ti se coge de la cuenta ¿cuánto se te debe a Paco? 100.000 euros se coge de la cuenta y se te debe a Paco te traigo mañana aquí un chaval que dijo el juez que le tenía que pagar lo que le debía y todavía no se lo han pagado y dijo el juez que había que pagarle y todavía no se lo han pagado te lo traigo aquí si quieres te lo traigo aquí lo sientas ahí y le preguntas pero tú sabes que el delito es mayor aún por supuesto pero eso no tiene nada que ver aquí vuelvo a repetir los embargos vienen y hay que pagarlos pero hay que pagarlos cuando tú los puedas pagar piensa que tú no tengas piensa que no tengas no lo pagas claro si me saldo la cuenta si tú tienes tú tienes dinero para pagar y viene un embargo siempre están los mecanismos legales para que ese embargo tarde lo más tiempo posible para poder para poder pagar lo que lo inminente lo inminente el día a día el día a día yo creo que nos estamos equivocando de comentarios vamos a pensar en el tema deportivo que es lo que prima aquí ahora mismo porque estamos hablando ya de embargo y de cosas como todavía no se sabe nada la pregunta ha sido clara y concisa yo creo que Paco ha hecho la pregunta punto ya está cuando llegue el momento de que no haya dinero para pagar Paco ha hecho una pregunta con concisa y la respuesta tuya es correcta también y concisa si aquí hay dinero y no hay problema de cobro hasta ahora no de momento no hay nada de momento hasta diciembre no hay ningún problema no hay problema a partir de diciembre ya hablaremos de la película vale perfecto o sea que somos positivos hombre claro 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 hemos jugado un partido todavía nos han cerrado nos han cerrado los socios y estamos hablando de dinero no tenemos esas experiencias de los últimos tres años Paco vamos a ver si empezamos a trabajar seriamente en hacer una buena campaña de marketing para buscar recursos atípicos que no sean los de siempre y que podamos meter dentro del club dinero por otro sitio unos sponsors eso será más improbable eso será me imagino que me imagino que el club está trabajando en eso me imagino que está trabajando en eso el club y los consejos de administración será el primero que quiera pagar claro no se paga porque no hay entonces vamos a esperar a ver cómo está el tema y a partir de ahí ya empezaremos a criticar y darle palos a que se le tengan porque tal dice yo mi abuelo tenía un refrán que decía cuando se cae el burro es cuando hay que pegarle los palos mientras que va tratando Paco siempre lo arrea y en caso de problema siempre están lo siento siempre está papá papá ayuntamiento erróneamente dicho porque no paga papá ayuntamiento sino que pagan 145.000 habitantes que tiene la ciudad como todos los ayuntamientos de España no, no, todos no que tiene que pagar quien es el dueño todos los ayuntamientos de España no tienen club es el regre el único ayuntamiento que tiene un club no, vale pero tiene otras cosas al final el que sale al frente de todo lo que pasa en una ciudad o casi todo lo que pasa en una ciudad el que sale al frente siempre es papá ayuntamiento siempre en este caso más porque porque es el dueño del club y el que tiene que afrontar todas esas vicisitudes que está llegando al club y como no quieren vender pues seremos nosotros los que iremos pagando y como no quieren vender o no pueden vender o no ha llegado la persona de confianza que diga la propiedad que hay que vendérsela porque es de es de confianza o es una persona absorbente que no va a tener problemas que dentro de tres meses vamos a tener que andar otra vez completo para quitarle el club como le está pasando al Córdoba que el señor Jesús León se hizo cargo del club pagó no sé cuándo para arriba y abajo y hace 48 horas casi casi no participa en la competición porque le debía 200.000 euros al cuerpo técnico saliente al cuerpo técnico entrante ha pagado ha pagado ha pagado 200.000 a la federación no ha pagado a los entrenadores y a los jugadores bueno que nos pasamos de tiempo hay muchas dudas que nos pasamos de tiempo ahora falta los 4 millones y medio de Oliver que es lo que hay que pagar también ¿cómo se nota que es tesorero de la peña? ¿entiendes? sí hombre nosotros aquí nos pasa como en Barcelona es muy complicado es como en Barcelona que está la TV3 pero para que no haya complicado aquí en Huelva hay una cosa hay que abrir la mente una vez que el club afortunadamente y ojalá se venda claro que te puede pasar lo de Altami en Málaga o lo de Liga en Valencia está claro porque ahora te viene Pepito Pérez de Noruega y te dice viste el club blanco y azul con una X y con una cruz y te lo tiene que tragar porque es el dueño pero ¿qué está pasando en Málaga con Altami? ¿qué está pasando? que casi casi no participa que el otro día jugó con nueve futbolistas y casi comete alienación indelida porque el dueño no quiere pagar o no quiere ficha a fútbol pero que si no viene Altami el Málaga se ha desaparecido otra vez muy bien es que ahí está el problema es que hay que mirar a dos cosas claro es que hay que mirar a dos cosas es que esto es una moneda es una moneda es complicado es complicado tú puedes juntar a Marcelino por Peter Linn está al borde del seso y alemán está alemán y ese ¿por qué? porque le quiere dar al jugador de Mendes el otro no quiere que Rodrigo se vaya pero en el fútbol profesional el que paga manda y cada vez está pasando más esto no pasa tanto cada vez está pasando más y que Rodrigo vale 60 millones de euros y es lo que hay el que ha puesto el dinero quiere recuperar y Florentino le dice a Cidán marcha atrás y te tienes que quedar con Gareth Bale con Jami con el otro porque es que le estás quitando todo el valor que tiene que te tienes que quedar con él y a la semana siguiente ya con Gareth Bale cuento y una semana antes la había dicho en Estados Unidos si quieres ya que se vaya antes ¿por qué? porque lo coge el otro y le dice ¿qué? el que ponga el dinero o te callas o tengas Raúl detrás claro y si tú quieres venderlo por 80 millones nos marchamos estamos ya fuera de tiempo volveremos el lunes ya los estudios el lunes volveremos con una victoria victoria ante el Talavera de la Reina el partido es a las 8 de la tarde 8 de la tarde y el sábado siguiente dentro de 13 días en Villarrobledo ahí en 0-3 Juan ahí sí que ya te lo firmo ahí sí que ha puesto uno contra un millón ahí 0-3 ahí el presidente es el que pone el equipo Paco ¿te acuerdas de Piterma? sí el fútbol el fútbol hay que jugar cuidado que jugar lo que ayer fue en Gerena una semana entrenando en tercera contra el CONI presupuesto a todo de tercera 5 chavales de Huelva que había firmado el martes 0-2 el presidente del CONI ¿esto cómo va a hacer? lleva 5 días la ficha no le ha dado tiempo sustituyó a un chaval de Huelva Santos que se lesionó el portero del suplente de Gerena jugó quedando 5 minutos 0-2 los últimos 2 goles y los últimos 8 minutos el fútbol la pelota hay como de ente te va con una cara tonto bueno hablaremos del Villarrobledo ya la próxima el Villarrobledo que hay bueno que se puede un otra edad no sé no conozco no conozco de paso solamente no conozco por eso hay gente por eso Paco hay que ir y verlo estamos en una tercera división en una tercera división con 6 buenos equipos sí y tú has puesto la vega que no sabes ni dónde está Villarrobledo ni Villarrobledo que qué es lo que hay allí bueno hay buen vino hay buen queso por la zona donde está entre el queso históricamente de preferente y de tercera claro nosotros hemos jugado con Villarrobledo en segunda división B en otras etapas Villarrobledo creo que sí no recuerdo Villarrobledo que yo ya lo he visto jugar yo no sé dónde saca tantos morenitos morenitos por todos lados una población de Israel pero que hizo una liguilla espectacular con un morenito muy parecido al que tenía el Fuerza Labrada Jason no 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 con el Jason el fuerte la media punta el alto el alto el alto el grande el grande el grande el grande un portento físico un francés que venía pues tiene dos de ese tipo y cuidado que hay en todos cuidado que nos creemos que los demás no juegas Villarrobio de los ojos Villarrobio de los ojos bueno nos marchamos estamos fuera de tiempo el padre Carraco Juan Carlos Leo gracias por invitarme Javi Romero Pancho y Joaquín Rascos y Sergio que vino desde Barcelona para ver el programa que le tenemos ahí de espectador y Ale Martínez que anduvo detrás de la asistencia técnica el lunes volveremos en torno a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión y Antena Huelva Radio ahora la programación continúa y Antena Huelva Radio y Antena Huelva Radio Gracias por ver el video.